Muy buenas estudiantes, un nuevo vídeo con nuestro polete de Ferrari que ya que no nos podemos permitir el coche, pues nos permitimos el polete que esto sí que me lo puedo permitir Vamos allá En este vídeo te voy a enseñar a resolver ecuaciones bueno, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas por el método de sustitución en este caso nos lo sirven en bandeja porque ya sabes que lo primero que tenemos que hacer en un sistema de ecuaciones el método de sustitución es despejar una de las dos incógnitas la que queramos, de la ecuación que queramos escogemos x, por ejemplo escogemos la ecuación que queramos y despejamos pero como te estoy diciendo, en este caso nos lo han servido en bandeja ¿por qué? porque la primera ya está despejada aquí ya me están diciendo que y es igual a 2x menos 1 entonces yo me lo creo, porque yo me lo creo y voy aquí y ya sustituyo que por eso se llama sustitución madre mía, que flecha más fea 2x menos 3 por y ¿pero qué es igual a y? y es igual a 2x menos 1 ¿vale? igual a 0 perfecto entonces ya lo tenemos ¿ya lo tenemos? es que ya lo tenemos parece que no, pero sí en este caso ¿qué haríamos? distributiva 1 y 2 multiplicamos el 3 por el 2x y el 3 por el menos 1 2x menos 3 por 2 6x menos 3 por menos 1 menos por menos más 3 por 1 3 igual a 0 ¿vale? entonces vamos a pasar el 3 este al otro lado ¿vale? 2x menos 6x es igual a menos 3 ¿vale? y en este caso tenemos 2 menos 4 o sea, 2 menos 6 es igual a menos 4x ¿vale? igual a menos 3 y ya podemos despejar la x ya sabes que el menos 4 en este caso está multiplicando por lo que lo pasamos al otro lado dividiendo ¿vale? x igual a menos 3 dividido de menos 4 ahí va a ver 2 signos menos si es casi igual que la raya fracción vamos a ver ¿vale? perfecto y esto aquí es igual esto es igual a menos entre menos más así que es igual a 3 cuartos en positivo ¿vale? entonces ya tenemos ya tenemos el valor de la x ¿vale? así que vamos a ver qué hacemos ahora para calcular el valor de la y pero te va a parecer muy fácil te lo prometo vamos a la ecuación vamos a hacer mira esa flechita y igual a 2 por el valor de x que es 3 cuartos 3 cuartos ¿vale? menos 1 igual a no sé si estás de acuerdo conmigo que 2 aquí arriba y 4 aquí abajo sería mira el 4 estamos de acuerdo que es 2 por 2 6 ¿no? 2 por 2 es 4 y un 2 multiplicando arriba y un 2 multiplicando abajo ¡pum! fuera nos quitamos ya esta parte y se me queda 3 medios se me queda 3 medios menos 1 ¿no? y 1 expresado con un 2 en el denominador si yo quiero tener una fracción con un 2 en el denominador que sea lo mismo que 1 no sé si estás de acuerdo de que tengo que poner 2 medios 2 entre 2 es 1 ¡pum! ya tenemos el 1 expresado en fracción del denominador 2 3 medios menos 2 medios es igual a 1 medio ¡pum! ya tenemos la ecuación resuelta ¿vale? espero que la hayas entendido a la perfección si quieres lo comprobamos vamos a ver ¡pum! x es igual a x es igual a 3 cuartos 2 por 3 es 6 6 cuartos menos 6 cuartos menos 1 que sería menos 4 cuartos 6 4 menos 4 cuartos son 2 cuartos 2 cuartos que simplificamos arriba y abajo dividiendo entre 2 y 2 cuartos es igual a 1 medio aquí es igual a 1 medio ¡pum! se cumple la igualdad por lo que somos imparables pero espérate espérate ya te estoy viendo salir del vídeo y no me gusta que salgas antes de hora que te tengo que decir que por aquí ¡pum! te dejo mi canal pincha y suscríbete que no te cuesta nada formar parte del equipo de estudiantes imparables y por aquí te dejo otro billete para que sigas estudiando y te conviertas en una máquina de las ecuaciones muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo